Y fue una noche muy larga para mucha gente que se quedó en medio del agua, en Tlalnepantla, en el Estado de México. David Cuellar, adelante David. Mónica, muy buenos días, muy buenos días también al auditorio. Y como bien lo dices, nos encontramos específicamente en Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad, que para que tú tengas una idea, mira este postre de luz. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quiera. ¡Oh, oh, oh! Pasar la noche en vela, mojado en ti. ¡Oh, oh, oh! Un pez, para bordar de corales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna. ¡Oh, oh, oh!